Hola Héctor Hoy hoy estaré haciendo un video de breath in el breath in out con un aliento muy entrecortado para muchos estar apurada así como out of breath acá es muy relajante coquilloso y les ASMR espero que lo disfrutes dime que te parece ok vamos a hacer todo tipo de sonidos este video ya lo grabé pero el video se perdió así que lo haré de nuevo el primero lo hice escuchando con auriculares y ahora lo haré sin auriculares a ver que tal el primero se perdió el video como te digo por falta de espacio así que aquí voy una vez más a 10 minutos de nuevo y luego veremos como queda y luego veremos como queda no voy a escuchar así que no voy a escuchar así que no voy a escuchar así que ¿Suena bien? ¿Será que sí? A ver Creo que es como cuando se sopla un fósforo Ese pequeño vientito que hace entrecortado A un poco no hay Se ve, se ve, se ve Uh. 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 Where are we? Tick, 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 tick. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. que si no, que si no, que si? relax xd relax 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 relájate 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 no me gusta yo no escucho ¿será que suena bien? probemos lo que pasa es que ya me doy las orejas de usar tantas horas los auriculares escuchando y este video ya lo grabó y se me perdió así que haré ahora un improvisado no será igual al otro pero aquí va el brilín no sé no sé i no sé no sé ¡Suscríbete! PASTA 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 ¡Suscríbete! 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 La mitad leaste y la precisamos ¡Étima! ¡ retrieve! voy a venir más cerquita voy a venir más cerquita ¡Suscríbete! 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 ¡Tingles! ¡Tingles! ¡A-S-M-R! ¡A-S-M-R! ¡A-U-S-M-R! y 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 más largo porque es un corte no de atrás se ve todo parejito espero que te haya gustado los sonidos de respiración que suenan como viento como una película de terror pero a la vez relajante como una tormenta eléctrica en una de esas casas empruadas o castillos dime si te gusta este estilo de 3 years hay muchas maneras de hacerlo también se puede hacer hay muchas maneras de hacerlo hay maneras más lentas más rápidas más agresivas quiero saber como te gustó ok ok mil veces buenas noches victorioso victoriosa seguime como freya victoria en mis redes sociales en twitch tenés todos los links abajito en la descripción ok se 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 no 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 y también apoya viendo los anuncios favoriéndote youtube premium te regalo un pedazo ¡Suscríbete al canal!